Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de mi canal de YouTube. Hoy os voy a hablar de un fallo que suele dar las máquinas de control numérico, los centros de mecanizado, hablamos de máquinas industriales, máquinas grandes. Y hago este vídeo que seguramente le va a valer a muy poca gente, porque no tanta gente tiene máquinas de centro de mecanizado, pero bueno, a raíz de que alguien me ha pedido ayuda por el correo electrónico, pues se me ha ocurrido hacer este vídeo. Aunque en su momento ya hice un artículo en mi página web, pues bueno, voy a hacer el vídeo porque a lo mejor llega más gente y lo podéis encontrar más fácilmente. Así que nada, nos vamos a la pantalla del portátil y os lo voy explicando. Bien, pues ya estamos viendo la pantalla de mi portátil y este es el archivo que yo hice en su momento, scm record, memoria insuficiente. Este, bueno, pues ya hace, es de 2014, o sea que ya hace ya un tiempo. El tema está en que este es un problema recurrente en muchas máquinas, sobre todo en, bueno, sobre todo no, principalmente en máquinas de control numérico. ¿Por qué pasa esto? A ver, las máquinas de CNC router, que funcionan con programas como Match3, NC Studio o con DSP, lo que hacen es que cuando tú ejecutas un programa, el ordenador está enviando información continuamente desde el ordenador al CNC. es un poco lo que hacían antiguamente las grabadoras de CD. En las primeras grabadoras de CD, lo que pasaba es que el ordenador enviaba datos al CD continuamente y si por alguna razón el ordenador se saturaba porque hicieras otra cosa o cualquier problema, se cortaba el envío de datos y la grabación fallaba. ¿Qué pasó? Que más adelante lo que hicieron fue sacar grabadoras con un chip de almacenamiento, que es un buffer, lo que hacía la grabación de CD, era que primero se llenaba ese buffer de información y del buffer iba enviando los datos al CD. Si por alguna razón el ordenador dejara de enviar información al buffer, en el buffer, en la memoria de almacenamiento, siempre había datos, bastantes datos, para que durante un tiempo, pues a lo mejor un minuto, pudieras seguir enviando información al CD. Si durante ese minuto conseguías volver a enviar información al buffer, pues se solucionaba el problema porque el buffer nunca dejaba de enviar información al CD. Vale, pues en las máquinas CNC pasa lo mismo. Si tenemos una máquina que funcione con NC Studio, con Max 3 o algo similar, el ordenador está enviando información continuamente al ordenador, perdón, al CNC. Estoy, me lío hoy. El ordenador está enviando información continuamente al CNC. Entonces el CNC, siempre que haya información que recibe, no va a haber problema. Pero si en un momento dado se corta la comunicación, no le llega información, el CNC, pues lo más probable es que se vaya al final de carrera y golpee o se pare, en el mejor de los casos. Bien, las máquinas industriales, los centros de mecanizado, no funcionan así. Lo que hacen es que, digamos que en el cabezal, tienen un buffer donde se almacena la información cuando ejecutamos el programa. ¿Qué pasa? Que en algunas máquinas, a mí me pasaba muy habitualmente cuando empecé a usar Aspire, en la SCM, que ese buffer tiene un límite y no suele ser un límite grande. ¿Por qué? Porque estas máquinas, sobre todo antiguamente, estaban pensadas para hacer programas muy pequeños, para hacer puertas, molduras, cortes simples. Entonces los programas que había en el 2000, en el 2005, eran programas para hacer cosas muy simples. Por lo tanto, ese buffer era incluso exagerado para lo que se necesitaba. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día trabajamos con máquinas que tienen 15 o 20 años. Entonces, al final, tú puedes usar un programa más moderno como Aspire, pero el hardware que tienes no deja de ser un ordenador de hace 20 años o no deja de ser una electrónica de hace 20 años. ¿Vale? A día de hoy, como este correo que tengo de este chico, me dice, buenas Marcos, tengo una duda que no sé si podrá resolverme. ¿Cómo podría trabajar en la máquina sin utilizar el software TwinCam? ¿Vale? TwinCam es un programa que se usa en muchas máquinas, por ejemplo, con este caso, con Rierge. ¿Vale? Me dice que quiere evitar TwinCam para enviar los programas a la máquina. Es decir, poder ejecutar los programas directamente desde el controlador, que es un Siemens 840D. Con el software, con TwinCam, no admite programas largos. Enseguida sale el mensaje de error, programa demasiado largo. He hecho la consulta a fábrica hace unos días, pero de momento sigo sin respuesta. Gracias, nuevo y saludos. ¿Vale? El problema no es TwinCam. TwinCam lo único que hace es coger tu archivo y ejecutarlo y mandarlo a Siemens, a la controladora Siemens. Pero en este proceso, desde que sale de TwinCam y pasa por la controladora Siemens, lo que va a pasar es que la máquina va a cargar ese archivo, ese archivo GCODE, en el buffer. Si el archivo GCODE ocupa más memoria de lo que tiene el buffer, va a dar un problema. No es un problema de software, es un problema de hardware. ¿De acuerdo? Aunque usemos otro programa que no se va a poder, porque el fabricante está usando TwinCam, que el TwinCam está configurado para esta controladora. No es tan fácil como coger un Max3 o coger cualquier otro programa y que empiece a instalarlo y empezar a tirar. No, no. Hay que hacer una serie de configuraciones. Que yo no soy técnico y tampoco ni siquiera sé cómo se harían. ¿De acuerdo? Pero no es tan sencillo. Pero aunque se pudiera hacer, aunque pudiéramos instalar otro programa, no nos va a servir de nada, porque el problema está entre el momento en el que TwinCam o el software envía la información a la máquina, ¿de acuerdo? Ese proceso es que en TwinCam envía el archivo, la máquina lo almacena en un buffer y ese buffer va enviando la información poco a poco al CNC. Por lo tanto, es un problema de hardware. La única solución sería que le instalaran un chip con más capacidad, pero eso es inviable, eso es imposible. Aún así, hay opciones en algunas máquinas, yo no sé si Rierge podría hacerlo, porque ese límite de memoria no sé si realmente está, limitado por el chip o por software. Por ejemplo, en este caso, en SCM, yo en su momento pregunté a un técnico sobre este problema y el técnico, que yo lo explico aquí en este artículo, me decía que sí se puede superar. O sea, las máquinas de SCM tienen un límite de 64.000 líneas. Yo os digo que 64.000 líneas son una pasada, ¿de acuerdo? O sea, a no ser que hagas archivos en 3D de por lo menos un metro por un metro, no vas a llegar a las 64.000 líneas. Yo he hecho muchísimos programas en 3D sin pasar ese límite. Pero aún así, en el software se podía limitar, o sea, o se podía ampliar hasta las 999.000 líneas. ¿De acuerdo? Aquí yo explico dónde había que meterse para modificar este archivo y poner las 999.000 líneas. Aún así, el técnico me dijo que no es recomendable porque puede provocar sobrecargas en ciertas partes del programa. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Entonces, en este caso, en el caso de SCM, se puede modificar ese límite porque no está tanto limitado por el hardware como por el chip, sino que está limitado por software. Pero claro, eso depende del fabricante. Cada fabricante tiene un límite. Sé que, por ejemplo, algunas Holzer no te permite cargar archivos de más de 6 megas. También un archivo Gcode, que es un archivo de texto de 6 megas, ya es grande, está bastante grande. No sé realmente si este chico, el límite que tiene, no sé realmente de cuánto es. Porque yo he trabajado con una máquina parecida a esta ya hace unos años y no tuvimos problema de límite. No sé exactamente qué límite tiene porque tampoco sé exactamente qué tamaño tiene el archivo que está intentando cargar. Pero bueno, eso es un tema que habría que ver por otro lado. Así que nada, esta es la explicación del tema de los límites de memoria en las máquinas de centro de mecanizado. Poco más. Quitando en SCM esta solución, poca más solución tiene. Entonces, si vais a comprar una máquina de segunda mano y estáis pensando en comprar un centro de mecanizado, pues podéis tener en cuenta esto. O si vais a comprar un centro de mecanizado nuevo y vais a hacer programas con archivos que carguen mucho, sobre todo archivos en 3D, a lo mejor os vendría bien hablar con el fabricante y que os digan exactamente la memoria que tiene ese chip. Así que nada, poco más. Espero que os pueda servir y ya nos vamos viendo en otro vídeo. Venga, un saludo y hasta luego. Venga, un saludo y hasta luego.